Lo que parece un simple sistema Onion para nuestra Mio Mini Juanma lo ha convertido en una gran imagen de 128 GB para el disfrute de todos Pues aquí os presento ante todos y en total primicia la imagen Framiro 128 GB de puro amor por el retro que será válido para nuestras Mio Mini versión 1 y versión 2 La imagen a su vez está basada en Onion 3.11.2 Pero también será totalmente compatible con versiones posteriores Recordar a su vez que vuestra Mio Mini tiene que estar actualizada a la versión 2022.0419 o superior Para grabarla podremos utilizar cualquier programa como Balena Ether, Win32 disk o imagen USB por ejemplo Y recordar que la tarjeta de 128 GB tiene que ser de la marca Sandisk o Samsung porque si no corremos el peligro de que no nos quepa Vamos a pasar ahora a hablar más concretamente del gran trabajo de mi amigo Juanma Y es que nos ha dejado 40 sistemas con una selección de juegos increíble Tendremos desde micro ordenadores como Astran o Spectrum pasando por consolas de 8 y 16 bits como pueden ser la Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Master System También consolas portátiles como Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, Game Boy Advance Por supuesto gran cantidad de arcade y también separadamente en su propia sección CPS1, CPS2 y CPS3 También estarán presentes consolas con soporte CD como Playstation 1, PC Engine CD o Sega CD Entre muchos sistemas más Todos ellos con un escrapeo cuidado al milímetro y que vamos a ver ahora mismo Empezamos por CPS1 donde tendremos todos los juegos disponibles para la primera placa de Capcom Podremos disfrutar Cadillac and Dinosaurios, Capitán Comando, Final Fight en esta maravillosa pantalla de la millonía En Amiga nos encontraremos todos sus grandes exponentes y no creo que ningún fan vaya a echar ninguno de menos Amstrad con más de 200 juegos será uno de los sistemas a tener en cuenta en esta imagen Framiro Y con esta joya como Double Dragon 2 a pleno rendimiento tenemos una gran excusa para comprobar todo el Ronset En arcade tendremos una amplia selección de los mejores juegos que funcionan a las mil maravillas en nuestra Millo Mini Especial mimo a los juegos en vertical y a los controles para los juegos de lucha Poder jugar este Bucky Oger no tiene precio Una consola tan icónica como la Atari 2600 siempre tiene cabida en las mejores imágenes Y como no podía ser de otra manera también se unen a la fiesta sus continuaciones La Atari 5200 y la Atari 7800 Unas grandes desconocidas para mí, pero seguramente que más de uno está deseando jugar a los juegos de su catálogo La portátil de Atari también tiene su hueco Atari Link con más de 80 juegos será un caramelo para más de uno CPS2 con su Ronset completo hará las delicias para todos los niños que nos criamos en los 90 Este Darkstalkers es un tributo merecido a las monedas de 5 duros que me dejaba en las salas de máquinas La placa CPS3 es sinónimo de juegos de lucha Con joyas como los Street Fighter 3 o este Red Heart que veis en pantalla Family Day System también tendrá una pequeña selección de lo mejor de esta consola que no salió de Japón No descubro nada si digo que Game Boy Advance tiene un señor catálogo Y en esta imagen con más de 600 juegos nos encontramos la creme de la creme de esta portátil de Nintendo Un gran ejemplo de ese catálogo es este F0 Por favor, traerme un F0 a Switch Las antecesoras de la Game Boy Advance, la Game Boy Color y la Game Boy con más de 1000 juegos Entre las dos podrás pasarte la vida jugando con portátiles Nintendo ¿Quién no quiere disfrutar de un buen Super Mario Advance o un Pokémon en esta Millo Mini? Y con el filtro Dot Matrix será como jugar con una Game Boy clásica ¿Quién ha tenido una Game Gear? se ha gastado seguramente toda su paga en pilas ¿Quién nos iba a decir que bastantes años más tarde? tendríamos casi 300 juegos en la palma de nuestra mano Y con una consola con batería recargable Joyas como este Street of Rage os lo agradecerá Las míticas Game & Watch también tienen su sitio Hace una partida al Donkey Kong Los jugadores más antiguos de PC Rememorarán viejos tiempos con la sección de MS2 Ocus Pocus es un ejemplo de las joyas que te puedes encontrar aquí No podía faltar una de las más exitosas consolas de sobremesa Y es que la Nintendo NES tiene que estar siempre sí o sí Junto con uno de sus buques insignias como es Castlevania Que niño de los 90 no soñó con tener una Neo Geo en su casa Pero la llamada consola de ricos solo la tuvieron unos pocos Los demás nos tuvimos que conformar con ir al salón recreativo a dejarnos el dinero ¿Quién nos iba a decir que íbamos a disfrutar de joyas como este Last Blade 2 En una mini consola portátil Más de 20 juegos de Neo Geo CD también estarán disponibles en esta imagen Incluyendo el exclusivo Iron Class que veis ahora mismo La portátil de Neo Geo la Neo Geo Pocket Con joyas como los Metal Slug exclusivos Son una pasada poder tenerlos en nuestra Mio Mini La consola de fantasía Pico 8 será un reclamo para muchos usuarios Los ports más clásicos tienen siempre que hacer su aparición Cave Story, Doom, Doom 2, Duke Nukem son siempre bien recibidos El cerebro de la bestia y un ronset de más de 500 juegos es para no perdérselo Joyas como este Doh, Remi, Fantasy dan buena cuenta de ello Sin duda para mí la plataforma estrella es Playstation 1 El sistema que marca la potencia de la consola Nos traerá además un ronset de más de 240 juegos Donde nos podremos encontrar multitud de joyas Como este Clono A que veis ahora mismo en pantalla Todavía me quedarían unas cuantas plataformas por repasar Pero no me quiero extender demasiado Así que os dejo aquí unas cuantas joyas que podréis encontrar en esta imagen Que dispondrá, atención, de la friolera de más de 7000 juegos Como extra comentar Que la imagen posee 36 temas Los 36 temas que hay disponibles para Onion Y donde nos podremos encontrar auténticas maravillas para todos los gustos Juanma como siempre ha pensado en todo Y ha creado una maravilla de LM Donde podréis resolver prácticamente todas vuestras dudas Desde combinaciones de teclas generales específicas de cada emulador Y multitud de configuraciones necesarias para disfrutar 100% de esta imagen Para poder descargarla os dejo aquí en la descripción El canal Orfanato Retro Y si tenéis alguna duda también os dejo aquí abajo el canal Retro Chinescas Donde estará el autor y muchos compañeros para echaros una mano Antes de terminar dar las gracias a Juanma por traernos esta maravilla a nuestras Millo Mini Y por supuesto a todos los que han colaborado en ella Y así más me despido Espero que os haya gustado Y ya sabéis Un like, suscribiros, compartir Y nos vemos muy pronto